Sí, es correcto que, a ver, desde hace más de una mesa aproximadamente, se han estado realizando unas confrontaciones, ¿no? Básicamente, un portado versus todos los oficiales. Hasta la fecha se ha confrontado con el general Wilfredo Nari, que era el comandante general de la 2ª División de Infantería, y además jefe del comandante político militar de Aguacucho. Se ha confrontado con Nelson González Feria, y en el año 2005 era el jefe de Estado Mayor, coronel del ejército, jefe de Estado Mayor de la 2ª División de Infantería. Se ha confrontado también con Carlos Pastor de Lado Medina, que era el jefe de Estado Mayor de la 2ª División a nivel de la 2ª División, y el último con el que se ha confrontado es Manuel Aparicio Salgaña, y era un capitán del ejército en ese momento, que cumplía las tareas de asistente del ejército, o sea, era el asistente y el responsable de la inteligencia. En general, Urtado, tuvo correctos, él los ha confrontado todos ellos, por el lado de que él ha vuelto reiterar de que lo que se trató fue de una... de que la operación de Comarca fue una operación como consecuencia de órdenes superiores. Y él ha dado el detalle de las formas y circunstancias en las que se desarrolló la operación, y también las formas y circunstancias en las que él recibió la documentación, como ellos le llaman, para perpetrar el crimen de la forma que se perpetró. ¿No es cierto? Y por lo tanto él ha... y se discarpa, dice absolutamente, que este crimen ha sido una suerte de acto por una emoción de movimiento de su persona, o por algún tipo de... de... este... problema mental que... que pudiera tener, ¿no? Este... y... y... lo que ha reiterado es que eso fue de pleno de los otros conocimientos, no solamente del comandante general, sino del fenómeno... este... inclusive ha dado detalles sobre las operaciones de limpieza que Mori personalmente lo ordenó realizar en septiembre del 1985, y este... seguramente la responsabilidad de los jefes, de los miembros del Estado Mayor, ¿no es cierto? Y ha señalado que inclusive ese crimen ha sido un crimen que era parte de los procedimientos de la época, y que además era el mismo tipo de procedimientos que en esos meses del 1985 se estaba realizando, y por eso cuando se ha confrontado con Mori, y lo ha recordado entonces el crimen de Pucayacu, la matanza de Mori de la Vista, en fin, como él ha dicho, es una parte de la estrategia de las fuerzas armadas en Ayacucho para enfrentar a su versión, y consecuentemente él ha pretendido darme una... una interpretación más general, más integral al acontecimiento de la comarca, ¿no? Frente a ello, yo creo que el modelo que ha recibido son versiones bastante... bastante incoherentes de parte de los oficiales del Necército, negativas, cerradas simplemente con el afán de desvirtuar una intervención del crimen, pero no ha logrado desvirtuar justamente la forma y circunstancia de la culpada ha señalado la comisión de esos eventos criminales, ¿no? Ajá, ajá. Y dígame, tengo entendido que se han revelado también otras... ha revelado también otras masacres, además de la comarca, durante estas declaraciones. Bueno, de hecho la... 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 la mayor revelación que he hecho es un crimen ocurrido un año antes de la comarca, ¿no? Este... en la ejecución extrajudicial de... de catorce... presuntos terroristas que habrían sido ejecutados por los miembros del Estado Mayor, especialmente por el Consejo de Feria y por el G2, ¿no? Ajá. Y eso había ocurrido a mediados del mes de julio del año 85, en circunstancias a las que se había hurtado el señor González Seria, y el señor González Seria lo llamó en horas de la maldada para que juntos los otros soldados cavaran unas lincheras, y en ese momento trajeron a catorce detenidos, enmarrocados y este... encapuchados, a los cuales la propia gente del Estado Mayor ejecutó sumamente, ¿no? Él... no sabe quiénes son, sospecha que eran terroristas, pero que él da cuenta de que ese era la forma como los propios miembros del Estado Mayor ejecutaban personas este... que habían sido torturadas seguramente en operaciones contra subversivas, ¿no? Ajá. Y... y eso le ha permitido, de tal, dar cuenta de que había una... este... sistematicidad, había una... sistematicidad en la comisión violentos criminales de esa naturaleza durante esas épocas, ¿no es cierto? Y por eso he dicho que en la comarca era un crimen que era parte de los procedimientos militares de esos años, ¿no? Claro, claro. Y dígame, ¿cuál es el... la... en qué posición se encuentran las víctimas de las muertes de Acobamba, este... los familiares y víctimas directas, este... ¿cuál es la reacción que han tenido durante todo este proceso, como han estado participando? Bueno, de hecho, los familiares del caso de la comarca me parece que son uno de los familiares más... no de los grupos de familiares más activos, ¿no? Y hay una presencia no solamente constante en las audiencias, sino que creo que el resultado de ese proceso judicial es definitivamente el resultado de la prisión y de la... y de la persistencia que ellos han estado manteniendo durante... a estas alturas ya 27 años exactamente, ¿no? Y eso no es poca cosa, eso me parece que es una cosa en realidad muy... muy loable, en el sentido de que ellos no han decaído en un momento sus exigencias de justicia, de... y su rendimiento de los hechos y de... y de búsqueda de la verdad, ¿no es cierto? Y este... y eso tiene que ser rescatado y tiene que ser destacado también en... 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 en ese proceso de justicia porque... lo he hecho a comarca es un caso emblemático, es un caso de los más horrorosos que se han perpetrado en la historia de esa guerra y carta que tuvo en Perú y, definitivamente, hay que destacar como podemos decir, esa actitud perseverante que han tenido los familiares para ayudar en este momento, un momento tan importante en el que han logrado justamente con la luz de su persistencia que un oficial del ejército ha dado ese asunto de colaboración eficaz o de confesión sincera que es un hecho, en realidad, muy, muy importante, muy valioso, porque nunca antes ha ocurrido y, en realidad, tenemos... yo lo que ocurra más adelante, ¿no? Claro, claro. Este... y dígame, ¿estos familiares han sido ya reparados? ¿han recibido la reparación? ¿qué les corresponde? Mira, entiendo que al mismo se está en proceso de reparación, ¿no es cierto? En realidad, reparaciones ridículas... Creo que son de 3.000, 4.000, son... Son cifras ridículas para el daño que han sufrido y para el aporte a la justicia que están teniendo, en realidad. Pero, en fin, hay un proceso que corre el paralelo con el juicio en el que, lamentablemente, el Estado no ha tenido una reacción positiva acorde con el daño que se ha sufrido. ¿No es cierto? A mí me parece que es una cosa bastante criticable, pero, en fin, te doy cuenta del proceso que se está desarrollando, ¿no?